Amigos del arte y la cultura, continuamos con más de Guía Cultural. Hoy en nuestro bloque de entrevistas nos acompaña un invitado muy especial y se trata de Argenis David González. Bienvenido a nuestro espacio, además, Premio Nacional de Periodismo en la categoría Comunitario Alternativo. Qué honor tenerte acá en nuestro programa. Por supuesto, qué grato poder conversar contigo hoy, una persona tan inteligente y tan talentosa que tiene mucho para aportar para nuestro país. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? De verdad, es un honor estar aquí con ustedes y un saludo a todas las personas que están televisando esta hermosísima entrevista aquí en Venezolana Televisión. Es un placer. Qué grato, de verdad, Argenis, compartir contigo en este momento, quien además iniciaste en el teatro desde los tres años de edad, en el preescolar. En la pausa nos comentabas eso y a los seis años te formaste en el Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, César Rengifo. Y en 2019 iniciaste con este proyecto Curiosidades de Teatro. ¿Qué representa para ti enaltecer la cultura a un joven como tú de 14 años? Bueno, enaltecer la cultura de verdad es un privilegio y un honor estar fortaleciendo el legado de nuestros maestros como Isaac Chocron, José Ignacio Cabruja, César Rengifo, Rodolfo Santana, cultor de Guarenas. Y de verdad es un placer enseñar a todos estos niños, niñas y jóvenes del territorio venezolano, que aquí en Venezuela sí tenemos cultura, sí tenemos valores y de verdad es un honor seguir enalteciendo el nombre de nuestros artistas y cultores que hacen vida en el pueblo venezolano. La verdad es que eres un ejemplo a seguir y qué bonito que los chicos de tu edad puedan verte como ejemplo que con tan solo 14 años has logrado tanto. Cuéntame cómo comenzó todo esto, cómo dijiste, quiero hacer este contenido, porque haces este contenido para las redes sociales y la verdad que lo has venido haciendo increíble y esto es muestra del resultado de un premio, imagínate tú. Bueno, el Curiosidades de Otro Estudio nace por un sueño que yo tenía desde mis 6 años aproximadamente, que era ser youtuber. Siempre tuve ese sueño, entonces en el año 2019, aunque Curiosidades de Otro Estudio nació en el año 2016, grabando las obras que yo participaba en el movimiento de teatro César Rengifo, fue en el 2019 que yo le propongo la idea a mi productor y director, que es mi papá Rafael González Díaz, crear un canal de YouTube y él me dice lo siguiente, yo te voy a ayudar pero a mi manera. Entonces, gracias a mi hermano que actualmente reside en Colombia, me propuso hacer un curso de producción para YouTube y yo lo hice. Y es cuando realizamos nuestro primer video que es ¿Por qué las sillas y el delón de los teatros son rojos? Porque algo que yo siempre he dicho es, debemos conocer nuestro pasado para poder ir hacia el futuro. Y entonces es ese proceso y ese amor que nació gracias al teatro para seguir fortaleciendo la cultura venezolana. Muy importante que tenías ¿Cuánto? ¿10 años cuando comenzaste con todo esto? Imagínense un joven de 10 años con esta mentalidad y esta proyección como lo tiene este niño. La verdad es que es admirable. Argenis, hablando un poco sobre el reto de las redes sociales, que si bien es cierto en nuestro país y en el mundo entero, tiene un rol bastante importante por la inmediatez. Y tú, a través de YouTube y tus redes sociales llevas este mensaje de la cultura. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para enfrentarte a las críticas, tanto positivas como negativas, al momento de generar estos contenidos de teatro y además de la cultura venezolana? El mayor reto que hemos tenido en Curiosidad del Teatro Estudio es uno solo, que es ser un niño. Porque hay personas y adultos que creen que por ser jóvenes, por ser niños, no tenemos el suficiente conocimiento o no tenemos el suficiente amor para poder realizar un sueño o una meta. Entonces, ¿qué hemos hecho con Curiosidad del Teatro Estudio? romper paradigmas de ideologías de que él es joven, no tiene conocimiento y él no va a poder realizar su sueño por ser un niño. Porque los niños somos bastante soñadores, hay que decir las cosas como son. Y de verdad ha sido ese el mayor reto. Me han cerrado muchísimas puertas y a la vez me han abierto otras, como el Premio Nacional de Periodismo, que de verdad es un honor y un placer y de verdad es un verdadero reto afrontar las vicisitudes que se encuentran en el ámbito periodístico-cultural. Hablando de este premio, ¿cómo te sentiste cuando te nominaron, cuando te ganaste, cuando te llamaron? Cuéntame un poquito de esta experiencia. De verdad fue un honor, no me lo esperaba. Ya que, como dije anteriormente, mi mayor reto siempre ha sido un niño. Y yo siempre he pensado que no iba a poder lograr un premio tan importante, teniendo 14 años y sin tener un título de periodismo o reportero que es sumamente importante en la actualidad. Entonces, no me lo esperaba. Y de verdad es un honor. Y me dice a mí que tengo que tener más responsabilidad y más cuidado cómo manejo la multiplataforma de más de 20 redes sociales, como lo es Curiosidad del Teatro Estudio. Para seguir fortaleciendo la cultura venezolana a nuestros cultores del municipio Ambrosio Plaza, donde yo resido actualmente. Y a la vez seguir fomentando nuestro patrimonio, ya sea material, inmaterial y patrimonio viviente, que marcó la historia y la idiosincrasia del pueblo venezolano a nivel nacional e internacional. Totalmente. Argeni, ya para finalizar, ¿cómo te proyectas tú a futuro? ¿Quieres ser comunicador social, periodista o quieres hacer otros proyectos más adelante siguiendo este legado que vienes haciendo? Yo me proyecto a futuro estudiar comunicación social, gerencia cultural y gerencia política. Para seguir fortaleciendo y llevar y ser garante de que se cumplan las leyes culturales y las políticas culturales que existen en Venezuela. Ya que en el municipio Ambrosio Plaza y no solamente en el municipio, sino en gran parte del territorio venezolano hay una problemática social que viven los cultores y artistas por la decadencia y la problemática social que existe con los gobernantes que dicen que la cultura no es importante. Curiosidades de teatro. Un mensaje que les quiero dar a los jóvenes. Que sigan sus sueños. Nada es imposible, solamente no posible en el momento. ¿Qué les digo yo para que sigan fortaleciendo? Estudien. En el estudio lo más importante y la práctica de la labor que vayas a realizar es lo más importante. Y ser soñadores. Primero, para poder lograr ese objetivo tienes que soñar. Tienes que creer que tú eres posible. Entonces ese es el mensaje que yo les dejo a todos esos niños, niñas, jóvenes y adultos que quieren iniciarse ya sea en el periodismo, en el teatro o en la cultura en general. Bravo. Muchísimas gracias Daniela. Qué honor tenerte acá. Genis además. Nosotros encantados de compartir contigo en este espacio. Pero bueno, ya hemos llegado al punto final de este bloque de entrevistas. Pero no podemos despedir tampoco sin que digas tus redes sociales. Lo pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba curiosoteatro. Todo pegado. Y el blog principal que es la página web es curiosoteatro.com. Ahí podrán ver todo el material que se ha venido realizando desde mis 6 años de edad. Y seguir viendo la cultura y obras teatrales para el disfrute de niños, niñas y jóvenes en todo el territorio venezolano y a nivel internacional. Ya lo saben amigos. No olviden apoyarlos. Y nosotros tenemos que ir a una pausa. Así que ya regresamos con más.